Acá va, acá va. A la vez está otro. No haces otro, puñetas. Ahí en verde. Puta madre, güey. ¿Qué te estoy diciendo, güey? Ahí en verde, güey. Ahí en verde. Ahí está descubierto, pues. Por necio, a la verga. Está tirado el vato, güey. Si lo tiré, ¿cómo chingando está tirado? En la bola. En el humo blanco. Fíjate que ahí está el vato contigo, güey. Aguanta, aguanta. Está atrás del... Está atrás del... Está atrás del humo, güey. Aguanta. Tenemos zona, tiene que venir, güey. Está en verde, está en verde. Se movió en verde. Para aquel rumbo. Por ahí está. Sí, en verde, en verde está. Ya lo vi. He tirado acá. Suébelo, suébelo, suébelo. Falta uno nomás. A chingado, hasta si ya preocupense, güey. Eso sí no lo veo, güey. Cuéntense la zona, no lo veo. Debe estar tirado atrás, güey, del humo ya, güey. Se me acabaron las pilas, güey. Caramba, yo oigo pasos. Está con el... Conmigo, güey. Oigo pasos, güey. Güey, ese rato cayó bichy, güey. No tenía nada, güey. Te estaba pegando los putazos, güey. Ah, ya ganamos. Sí, güey. Pollo sin pilas, amigo. Pollo sin pilas. No, vale, güey. No te, güey. ¿Y dónde estabas? Se da atrás de mí, no? Porque escucha pasos, güey. Sí, güey. Está tranquilo, güey. LPN en el hocico, miren. Esto lo da al... Oh, güey. Es una chulada esta, eh. La SCAR. La SCAR. A larga distancia. Es una chinganada, güey. Fijo que el vato. No muere nada, güey.